Música Todos me volvieron locos desde el primer día Miradas que me miraban que me enloquecían Qué cosas yo no te daría, qué cosas yo te negaría Si estando cerca tuyo amor Todos me volvieron locos desde el primer día Miradas que me miraban que me enloquecían Qué cosas que me prometías Dijo lo que yo quería y tuve que atrapar de amor Sueño tras sueño, sueño mío Hora tras hora, día a día Beso tras beso, cuerpo mío Quien me enloquece en los sentidos Quédate aquí, quédate aquí Hasta morir Paso a trapazo mi camino Tú eres mi chico, mi destino Tu risa tras risa mi sonrisa Que justo el mío pone prisa Quédate aquí, quédate aquí Hasta morir Hasta morir Tus ojos me volvieron locos desde el primer día Miradas que me mirabas que me enloquecían Qué cosas que me prometías Y todo lo que yo quería Y tuve que atrapar de amor Sueño tras sueño, sueño mío Hora tras hora, día a día Beso tras beso, cuerpo mío Que me enloquece en los sentidos Quédate aquí, quédate aquí Hasta morir Paso tras paso mi camino Paso tras paso mi camino Tú eres mi chico, mi destino Trisa tras risa mi sonrisa Que justo el mío pone prisa Quédate aquí, quédate aquí Hasta morir Teo el dulce Teo el tomo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!